¿Desde cuándo es fanático del carácter? Desde que era Yamaha de Segunda Imagínese, ¿tiene historias del clásico? Todo, 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 desde el Gris Viriarte ¿Qué es lo que más recuerda de un clásico? Lo que más recuerda de un clásico, grande, grande Bueno, la vuelta a lo límico, ¿no? La vuelta y en el Gris Viriarte también, ¿ves? Eso es una cosa que hay que vivirla y sentirla Sobre todo lo que uno siente, ¿ves? Pero en los clásicos son clásicos ¿Desde cuándo eres fanático del carácter? Hace mucho tiempo, mucho, mucho, demasiado ¿Qué significa un clásico para ti? Un clásico es... Caracas Táchira es, digamos que es como el... Caracas Magallanes del fútbol venezolano Eso es más o menos el promedio de la magnitud de este clásico ¿Qué fue tu primer clásico? ¿Qué recuerdas? Primer clásico, mira, fue en el Gris Viriarte Recuerdo, bueno, clásico, los inconvenientes que se presentan entre las barras Recuerdo que en el Brígido no había estas separaciones que hay aquí en el universitario Y siempre se encontraban las barras de frente Eso es lo que uno más recuerda de ahí del Brígido ¿Y también cuál es el clásico más bonito según para ti? ¿De lo que se ha sucedido hasta ahora? Sí, Impelal, 4-1 en Táchira, claro que sí ¿Qué hizo lo mismo? Alexandro también dijo ¿Qué significa el clásico para ti? Creo que es uno de los juegos más emocionantes de todo el fútbol venezolano Porque se enfrentan los dos más rivales Y en este caso el clásico es el que... Si gana el Caracas se decide si va por la estrella o no Y si gana el Táchira se va otro equipo por la estrella ¿Márcia, tu nombre? Océñica, no, Zambrano Castro ¿De cuándo eres fanático de Táchira? Toda la vida, papá Yo creo que cuando andaba en el vientre de mi mamá ya era el Táchira ¿Y cuál es el clásico que más recuerda? El clásico de recuerdo es cuando le ganamos a Caracas Que 1-0 hizo el gol Villafraz ¿El penúltimo título? Ajá ¿El penúltimo título? El penúltimo título ¿Y qué esperas el partido? Bueno, lo mejor Lo mejor para ambos equipos porque... No, Maicico no es malo, el otro es bueno, no Vinimos fue a disfrutar Y que sea todo bien para nosotros Buenas tardes, mi nombre es José Paz Fanático del Deportivo Táchira Gracias a Meridiano por darme esta oportunidad ¿Desde cuándo es fanático de Táchira? Desde que nací Tengo 25 años y vino aquí en el centro del país Específicamente en Aragua Tengo un hermano que jugó 17 años con el Deportivo Táchira Que se llama Andrés Paz Que le decían la burra Paz, el bombardero ¿Desde cuándo fue el clásico que más recuerda? El más bonito Hay muchos, hay muchos Siempre hay una imagen Estuve... De verdad que lamentando los muchos estuve cuando fue en San Cristóbal Ese 2 a 2 fanático, el famoso, la famosa que me lo tocó Tuve la principal y creo que la desorientación del público El hecho del papel que jugó el pequeño Rondón en ese momento Y a pesar que Rondón después fue delantero del Táchira Cuando lo tuvo Farid en el año 2004 Hay muchas cosas que voy a esperar pues Que Vin Táchira se logre campeón Desde que estamos empezando el juego somos campeones Nada más con el empate somos campeones Y salir glorioso aquí de la mejor manera Realmente considero que Vin Táchira hoy va a salir campeón aquí en el mercado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!